¡Buen juego amigos! Yo soy Seikan y esto es Marvel, Batalla de Superhéroes. Vamos a comenzar el gameplay del día de hoy intentando hacer la misión de Venom en modo difícil para que la vean. También no la tengo muy bien explorada, sobre todo el capítulo 2 y el 3, pero quiero que la vean. Quiero hacer la cámara para que ustedes vean a Venom, para que vean cómo se la juega Venom. Así que vamos a intentar hacer rápidamente un equipo. Vamos a llevar a mi mejor equipo para que lo vean. Este es básicamente mi mejor equipo. Gamora, la Kenamora. Sí, yo creo que este sería básicamente mi mejor equipo de 5 personajes. Tenemos a Wolverine liderando, a Storm, a Gamora, a Colosso Imparable y al Capitán América. Así que venga, vamos a comenzar. No cumplo con el mínimo de potencia, pero realmente no importa. No hace falta. Así que venga, vamos a avanzar. El primer contrincante con el que nos enfrentaremos es Guillotine. Guillotine. Mi hoja está hambrienta. Ansía la energía de los vivos, pero no desea luchar contra estas criaturas. Si no la alimento ahora mismo, podríamos lamentarlo amargamente. Lamento mucho lo que va a ocurrir, aspirante. Pero no puedo combatir la maldición que pesa sobre mí. Más vale que te emplees a fondo. Ok, ok, ok. Así que Guillotine no quiere pelear contra los simbiotes que ya saben que invadieron la habitación secreta esta sobre la que nos encargaron limpiar. Está llena de simbiotes, los cuales también se apoderaron de los adaptoides, generando simbioptoides o algo por el estilo. Y una cosa muy extraña. Así que venga, tenemos un poquito de ventaja. Guillotine me parece un personaje muy, muy interesante. Así que venga. Vamos a ver. Ahí tengo mi maestría que me cura. Así que mientras ella me cause hemorragia, yo me curaré. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Perfecto, le doy. Le enchufo. Le hago un capirucho. Cuidado. Me curo, me selló mi destino. Así que no me puedo curar. Mientras esa calaquita esté ahí, se anulan las ventajas de tener voluntad, por ejemplo. Es como anticuraciones. Uy, uy, uy. Vamos. No hay tiempo. Venga. Uf. Cómo se le ha complicado ahí bastante, eh. Se aturde. Nada. No importa. Uf. Muy bien, muy bien. No pasa nada. Nos hizo bastante daño. Pero he de decir que Guillotine es realmente el único personaje que te pone en un par de aprietos en esta misión. Realmente el resto es bastante sencillo. Yo creo que lo complicado está en los caminos que tienen personajes ocultos. Como el de la izquierda que pueden ver ahorita en este momento. Y el extremo derecho. Que los personajes aparecen ocultos y entonces no hay forma de saber qué pasa. Así que vamos a ir por el extremo derecho. El de acá ya tenemos todos los premios. Y vamos a ir por el extremo derecho. Para que puedan ver los personajes ocultos que están allí. Me gusta esa modalidad que metieron en la nueva actualización. Que te manejan personajes ocultos. Aunque hay una forma de saber qué personaje o al menos su clase. Porque aunque está oculto. Y la desventaja y la ventaja ya están marcados. Si conoces a tus personajes sabrás prácticamente de qué tipo es. Es decir, si analizas a tus personajes. 2100. 2000. Que curioso. 2160. 167. Es. Podría ser hábil. No estoy seguro. Hábil. No sé. Vamos a jugárnosla con Magneto. Con Magneto. Con Tormenta. A ver si es un hábil. Porque como están potenciados con las energías. No reconocí bien el. No. Es mutante. Por eso no había. Uf. No había diferencias. Sí. Yo no notaba diferencia. Uf. Por las energías. Y porque técnicamente no tengo ningún hábil en el equipo. Que. Uf. Que sintiera la desventaja del. Uf. ¿Cómo me está poniendo? Que sintiera la desventaja del mutante. Ni un tecnológico que subiera. Por eso no. No era. Uf. ¿En serio se cura así? Vamos. Acabamos con él. De una manera rápida. Y efectiva. Venga. Tormenta. Muy bien. Le damos. 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 Que no tengo oportunidad. Uf. Le alcanzaba a dar una vez más. Vamos. Perfecto. Es un arena un poco complicada. Tampoco es que sea demasiado. Complicada. En realidad se puede acabar sin orbes de vida. Ni de resurrectores. Y. Está bastante bien. Me gustó la dificultad. Yo creo que. Que te da un. Un punto bueno. Si vienes obviamente más chetado de lo que vengo yo. Se te hará mucho más fácil. Y si vienes. Un poco más débil de lo que vengo yo. Se te complicará un poco. Pero para eso están. Las otras arenas. Vaya. Así que venga. Vamos a ver si este sí nos refleja. Uf. Vamos como en el segundo combate. Y empiezo a ver que mis personajes. Mueren. Así que. Aquí el personaje es cósmico. ¿Por qué? Porque mi coloso está en 2000. Así que. Lo seleccionamos a él. Simplemente para evitar desventuras. Así que venga. Vamos. 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 No tengo tecnológicos. Así que no hubiera podido verlo por desventaja. Simplemente por ventaja. Así que. Venga. Está en 1700. Les dije era cósmico. Estos son los simbioides. Son simbiotes. Adaptados a los adaptoides. Uf. Venga. Por Venom. O sea. Porque Venom es un simbiote. Y metieron muchos simbiotes. Simplemente eso. Son como hijos de Venom. En algún sentido. Porque todos son. Todos son negritos. Como el simbiote. Ya saben que no todos son del mismo color. Por ejemplo. Carnage. Es rojo. Por la fusión. De la sangre de. Uf. Del loquito este. Que es el primer portador de. De Carnage. Y el simbiote. Por eso se hizo rojo. Pero no todos son necesariamente negros. De hecho creo que hay un anti-Venom. Que se llama. Y es blanco. Y. Y ya está. O sea. Son como tres simbiotes. No sé si se llama anti-Venom. El que es nieto de Venom. Bueno. Técnicamente nieto. Porque es hijo de Carnage. Y Carnage es hijo de Venom. Técnicamente es nieto. Pero no estoy muy seguro. Así que bueno. Venga. Tenemos aquí. Este debe ser otro mutante. Porque no tengo ni ventajas. Ni desventajas. Así que vamos a seleccionar a Gamora. La que enamora. Para ver si con la. Con su poder de. Hemorragia. Logramos evitar. Más catástrofes. Como la que le pasó a Tormenta. Muy bien. Vamos. Uf. No. Ya sé por qué no tenía. Porque no tengo Mystic. Ah no. Ah. Es que. Uf. No me di cuenta. Sí. Cierto. Es que como. Colos imparables siempre está en los 1600. No consideré. Su sinergia. En descuento. Porque debía tener 1800. Recuerden que los científicos. Son poderosos. Sobre los. Uy. Sobre los. Místicos. Vamos. Perfecto. Hemorragia. Muy bien. Tenemos ahí. Uf. Me encanta que me haya metido. Esa cosa roja que ven del lado izquierdo. Se me va el nombre de esa. De esa destreza que te meten. Y ya me curé todo. Todo el daño que me hizo. Al ponerme. Al ponerme eso. No me hace daño. Eso está. Súper chetado. Porque tengo la maestría voluntad. Eso me encanta. Me encanta que. Fatiga se llama. Y. Porque no me hace daño fatiga directamente. Como hemorragia o veneno. Pero me empieza a curar. Y. Estoy a un par de runas. En realidad. De adquirir el máximo en voluntad. Es una maestría muy muy chetada. Yo creo que no haré lo de la gente que hace. Que toma el elixir. El elixir de veneno. No es extraño. Para mí no es. No es bueno. Porque empiezas a perder muchísima vida. Y. Si te. Y si te ponen anticuraciones. Por ejemplo. Te quedas con el veneno. O sea. Anticuraciones. No significa que no te vaya a dar veneno. Y. Aquí tenemos. Es tecnológico. Porque crece el cósmico. Y disminuyen los mutantes. Simplemente eso. Si se aprenden las potencias de sus personajes. Pueden darse cuenta. De qué clase es el rival contra el que van. A pesar de que esté oculto. Eso es bastante bueno. Es. Es. Digamos. Es la forma. De hacerlo. Por ejemplo. Aquí me activó anticuraciones. Si hubiera. Tenido. La de veneno. Ahorita me estaría haciendo yo muchísimo daño. Un por ciento por segundo. Me parece que quita. Además. Diez por ciento de vida. Por cada poder que hiciera. Y. No podría curarme. Vean. Cada que le pego. Me mete anticuración. Y la renueva. Y la renueva. Y la renueva. Lo cual es bastante problemático. Si estás envenenado todo el tiempo. O sea. Yo creo que habrá quien. Esa maestría se le dé. Muy bien. Pero. Yo creo que. Para mí no. O sea. Realmente. Al menos lo he visto en las gestas. Wolverine. Con voluntad. Es muy. Muy chetado. Con la mayoría de los personajes. Y. Si. No sé. Me curo de. De casi todos los golpes. Porque me curo por voluntad. Y me curo por. Los. Los. Su. De regeneración de Wolverine. Yo creo que la siguiente. Que chetaré. Será. Hipercuración. Para curar un quince por ciento. Más de lo que estoy curando actualmente. Este es hábil. Porque crecen mis mutantes. Así que venga. Vamos a poner a Wolverine. Vamos a ver si nos logra hacer algo. Para que vean. Lo que les digo. O sea. El efecto que pasó hace rato. Con Gamora. Que se. Se curó todo. Es básicamente lo que hace mi. Mi Wolverine. Porque además de que tiene regeneración propia. Si me hacen algún efecto negativo. Me voy a empezar a curar. Así que venga. Por ejemplo. Me empiezo a curar. Y ni siquiera me ha pegado. Ahí me estoy curando. Y ni siquiera estoy dañado. Y también tengo. La que te empieza a curar. Uno por ciento de vida. Venga. Ahí me empiezo a curar. Vean. Me empiezo a curar. Nada más me hizo poquito daño. Y ya estoy a full. Y lo matamos. Perfecto. Wolverine. Al menos con voluntad. Yo creo que sin veneno está súper bien. No veo la necesidad de meterle eso. Para hacer 10 por ciento de daño. O 20 por ciento de daño extra. Eh. No me parece que sea tan 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 chetado. Al menos si pierdes tanto. O sea. Si. El perder tanto con. Con esa. Con esa maestría. No me parece que salga a cuenta. Uf. Se me acabó la energía. Su guardia se encuentra más adelante. No olvides que tenemos que capturarle. Para descubrir que. Que ha causado esta plaga simbiote. Si no dejas que te muerda. Y no dejes que te muerda. Sus dientes son muy afilados. Uy. Miren quién sale entre las sombras. Son para devorarte mejor. Acércate. Pedacito de carne. Muy bien. Mis efectos de sonido. Espero les. Espero les gustaran. Uf. Voy a tener que usar. De estas cositas. Para. Para poder terminar la misión. No creí que no me fuera a alcanzar. Con casi 57. Empecé. Es bastante. Irónico. Pensé que estaba suficiente. O sea. Alguien que tiene menos. Energía. No la puede acabar de un tirón. O sea. Alguien que tiene menos. Nivel que yo. No la puede acabar de un tirón. Yo pienso que sí. Qué curioso. No sé si será. Uf. No sé si será por el camino que tomé. Pero. Me parece. Cuanto menos curioso. Así que tiene 7 de. Uf. Del escudito ese. Que pone defensa. Pero. Ese escudito no es muy bueno contra. Uf. Qué pozo. Uy. No me puedo curar. Atentos. Que me pone. Que me pone fino. Vamos. Muy bien. Le quedan 5 escuditos. Vamos. Vamos. Ahí. Perfecto. Le quedan 3. Tiene hemorragia. Perfecto. Cuando tienen ese escudito. La hemorragia. Parece. O no sé si me da a mí la impresión. Es mucho más efectiva la hemorragia. Cuando tienen el escudito. Cuando no lo tienen. Uf. Dios mío. Vamos. Si puedo hacerlo aquí con Gamora. Estará súper bien. Porque así dejo. El siguiente es hábil. Así que contra Wolverine no tendrá mucho que hacer. Venga. Logramos derrotar con Gamorita. Uf. Muy bien. Muy bien. Vamos contra Venom. Perfecto. Les digo. La misión no es tan complicada. Pero tampoco es que sea. Al menos en el modo difícil. No es que sea tan complicada. Pero tampoco es. Es súper sencilla. Venga. ¿Qué necesitamos? Usamos una de estas. Tampoco es que tenga tanta energía. Así que no me gustaría. Usarla tanto. Así que venga. Muy bien. Vamos a utilizar a Wolverine. Porque sé que es. Básicamente es inmune. A lo que me puede hacer este simbioide. Y así llegaría a Venom. Con la mayor cantidad de HP. En dos mil personajes. Por si se complicará. Realmente Venom. Es un poco complicado. Pero yo creo que de dos personajes. Uy. Uy. Este no causa fatiga. Vamos. Me empiezo a regenerar. Muy bien. De a 29 en 29. Vamos. Vamos. Uy. Este no causa. Malestares. Por lo cual es bastante complicado curarse. Pero bueno. Tampoco pasa nada. No puede ser. Uf. ¿Cuántas veces voy a caer en ese ataque? Uy. Y luego voy y me embarro a sus puños. Uy. Ahí su hemorragia es mucho más severa que mi regeneración. Uf. Me está quitando. Más de lo que. Y más de lo que regenero. Pero bueno. También sirve para anular los efectos de. De hemorragia. No necesariamente para que. Te cures siempre que te hagan hemorragia. Pero bueno. De hacerme 51. Yo me cura 40 y tantos. Simplemente me hace 8. Yo creo que está bastante bien. No pierdes tanto con hemorragia. Recuerden que hay hemorragias. Hemorragias que son mucho más severas que otras. Vamos a usar el rayito este. Simplemente para terminar la misión. Porque ya la empezamos. Así que vamos a terminarla. ¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Piensas que eres especial? Sashagasa. Sashagasa. Solo eres un peón. Alguien que hace el trabajo sucio. No significas nada para ellos. Me imagino que hablas deseando. Por todas las heces que tienen las palabras. Te destrozaremos. Y dejaremos que te pudras aquí. Mientras buscas. Buscan otra mascota con la que jugar. Ya verás. Sashagasa. No eres más que comida. Nosotros. Veneno. Muy bien. Se me paramos. Perfecto. Y enfrentamos a Venom. Con Colosito. Porque ya saben que es cósmico. Al igual que. Spider-Man Simbiote. O Spider-Man Black. O Spider-Man Negro. O como quieran llamarle. Es cósmiquito. Porque el simbiote es del espacio. Así que venga. Vamos. Comenzamos. Con un poquito de ventaja. 2.800. Está fuerte. Vean esos musculotes que tiene. Venga. Uf. Uy uy uy. Vamos. No hay muchos efectos que pudiera causarme. El problema de voluntad por ejemplo. Es que no es muy efectiva con Colosito. Colosito. Uf. Porque Colosito. Dios mío. Porque Colosito. Vamos. Porque Colosito. Es de fierrito. Y no lo pueden envenenar. No le pueden dar hemorragia. Le pueden dar fatiga. Pero no son muchos los personajes que causan fatiga. No puede ser. Vamos. No puede ser. Uf. El problema de Venom. Es que no me he enfrentado mucho con él. Es muy rápido. Es como. No sé si rápido en realidad. Pero esos movimientos son como muy rápidos. Y no alcanzo a distinguir por mi falta de experiencia en luchas contra él. Cuál es. Digamos. Cuando está haciendo un ataque. Vean. Está Venom ahí. Uy. Se ve increíble. Yo lo quiero. Así que venga. Vamos a luchar con Storm. A ver si logramos derrotarlo con dos personajes. Nunca lo he derrotado con un solo personaje. Eso hay que decirlo. Es cierto. Pero tampoco he tenido que usar ni curaciones ni resurrectores en las veces que me he enfrentado a él. Las dos veces que me he enfrentado a él. No ha sido necesario. O bueno. Tres y cuentamos la cuenta de la Onixia. Así que venga. Vamos. Muy bien. Uf. Uy. 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 Vean. Ese poder es muy, muy, muy chetado. Ahí me estoy curando más de lo que me está haciendo la hemorragia. Lo cual es bastante bueno. Así que venga. Vamos a ver si logramos llegar al poder máximo. Y destruimos a Venom. Perfecto. Se acabó Venom. Muy bien. Toquecito, toquecito. Toques, toques. Mueres. Perfecto. Uf. La verdad es que está muy, muy impresionante. Estaba en su nivel máximo. Tres mil ciento y algo. Me parece que es un nivel máximo que alcanza como personaje no duplicado de cuatro estrellas. Tres mil, tres mil doscientos como la mayoría. Esa es su potencia máxima, digamos. Así que así terminamos con Venomcito. Que nos dan. Uf. Vean lo que nos dan. Cositas. Cofrecitos. Uf. Muy bien. Cuántas cositas me dieron. La verdad es que me gusta obtener todas esas cositas. Así que bueno. Este es el gameplay que se lucha contra Venom. Tenemos tiempecito. Así que vamos a ver el tema de la gesta. Había estado esperando el momento para unirme a la gesta. Para poder hacer ese gameplay a cámara. Y poder tener eso. Vamos a reclamar esto de la gesta. Uf. Muy bien. Uf. Quince runas. Muy bien. Perfecto. Lo que necesitaba. Así que venga. Vamos a maestrías. Vamos a maestrías. Defensa. Voluntad. Ascender. Voluntad. Rango tres. Conseguido. Muy bien. Tengo la maestría voluntad dominada. Eso está bastante bien. Les digo. Es una maestría que me encanta. La combinación que la gente hace con el elixir ese que te da veneno. A mí no me gusta. A mí no me gusta nada. No pienso utilizarla. Vamos a entrar en el grupo uno. Muy bien. Este es mi equipo. El que usualmente uso para las gestas. Porque. O sea. Podría llevar por ejemplo a Storm en vez de este. Lo cual también está bien. Vean. Son equipos de dos mil. Pero yo creo que me da un poquito menos de movilidad el tema de llevar dos mutantes. Que si llevo uno de cada clase. Además con Colosso tienen otra sinergia. Con Wolverine. Y eso aumenta el poder en general del equipo. No es tan chetado como si llevara a Storm de dos mil puntos. Obviamente comparado con los mil setecientos ochenta y siete. Pero yo creo que tampoco tiene pierde. Además Colosso Imporable es un buen personaje. Que conviene llevar las gestas. Por el tema de que es inmune hemorragias. Es. No sé. Es bastante bueno. Así que. Vamos a ver que pasa por aquí. Se están enfrentando a ese último. Perfecto. Vamos a ver que. Yo creo que puede sin ningún tipo de problema. Así que. Una vez que quiten ese nodo. Nosotros iremos a intentar ir por Colosito. A ver si tenemos suerte. Venga. Vamos a avanzar por este lado. Porque si Nico no tiene energía. Lo ayudaré a avanzar. Aquí también a Cristian García. Y llego con el Coloso. La verdad es que hay que decir que ese Coloso es muy muy chetado. No puedo utilizarle hemorragia. Por ejemplo. No puedo utilizarle veneno. Así que lo que me queda es intentar derrocarlo con Coloso. O con el Capitán América. Podría ser un buen intento. Pero bueno. Ya veremos. A ver cómo queda la potencia. Cómo vamos de puntos. Yo acabo de entrar. Ellos ya lo tenían aquí casi resuelto. Cristian. Uf. Cristian se la jugó mucho. Cristian 1, 2, 3, 4, 4, 2. Se la jugó muchísimo. Perdió a una Spider-Man. No estaba mal su Spider-Man. Estaba bastante poderosito. Cristian García también tiene dañado a su Coloso. Perdón. A su Drax. Y soy el único con 0 puntos. Bueno. Junto con Davo. Aquí yo creo que la mejor opción es que Iron Quill se la jugara contra él. Porque tiene un tecnológico bastante potente. ¿Quién más tiene un tecnológico? Acá. Uchiha Itachi. Tiene un tecnológico potente. Pero yo creo que lo ideal sería que los tecnológicos se batieran a duelo con él. Así que no sé cómo van a hacerlo. A ver. Vamos a poner. Así se juegan las caestas. Hablándose. Comunicándose con su equipo. ¿Quién se la juega? Muy bien. Vamos a ver qué nos contestan. ¿Cómo está el Ultrón de Iron Quill? Está a full. Vamos a ver si está Iron Quill. Iron Quill. Ultrón. Uh, no. Tengo al Capitán América. No me había dado cuenta. Ah, yo no quería al Capitán América. Uf, qué tristeza. Pero ¿por qué tengo al Capitán América? ¿Y eso? ¿Por qué se aumentó? ¿Por qué aumentó su poder? Cuando subí voluntad. Qué curioso. Cuando subí voluntad. Aumentó. El poder de mis personajes. Por alguna extraña razón. Quedando el Capitán América. Uno. Encima de Wolverine. 2048 contra 2040. Subieron como 10 de potencia. El Capitán América. Once. Qué curioso. No, yo no quería ser el Capitán América. Quería ser Wolverine. Qué tristeza. Qué tristeza. De haber sabido que iba a pasar eso. Lo hubiera dejado también a un nivel. En 29.30. Uf. Bueno, pues entonces. Ya no tiene caso ser el Capitán América. Subiré de rango a Storm. Para que ya todo esté en 30.30. Porque. No sé. El Capitán América no me gusta como insignia. Venga. Vamos a subir. A Storm. Muy bien. Tenemos aquí materiales suficientes. Sí, aquí está. Perfecto. Esto y esto. Muy bien. Perfecto. Y estamos a 100. Uno de estos. No. Uno de 125. Perfecto. Entonces llega Storm. Y supera. Caballo que alcanza. Gana. 2056. Muy bien. Perfecto. Ahora soy Storm. Uf. Qué lástima. Yo quería a Wolverine. Como mi personaje más chetado. Pero ahora pasó a ser el tercer personaje que tengo. Más chetado. Qué lástima. Qué lástima. La verdad. No sé qué pasó ahí. Uf. Nadie se la juega, eh. Venga. Nos vamos a jugar nosotros. Porque así somos. ¿Qué tiene? Tiene potencia maestra, daño y furia. Aumenta el daño 100% durante 8 segundos. Y potencia 100 maestra. 200 de daño. Venga. Yo creo que la mejor opción es el Capitán América. Porque si nos cubrimos bien. Podemos reducir daños a cero. Lo cual estará bastante bien. Uf. No me gusta que tuve que poner. Uf. Que perdí a Wolverine. Como personaje principal. Y yo creo que el único. Bueno. O sea. Uf. ¿Y eso? Uf. No puede ser. A ver. Atentos que necesito concentrarme un poco. Perdón si me quedo callado. Pero me pongo a pensar en otras cosas. ¿Y eso? En serio. No me lo creo, eh. Vamos. Vamos, 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 vamos. Quita. Vamos. ¡No! Uf. No me lo puedo creer. Ya me va a matar a mi personaje. Uf. No me lo puedo creer. No lo aturdí. No. Me cago en todo. Ah. Vaya, 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 vaya. Fue muy mala idea. Uf. Perdí a mi Capitán América. Uf. No sé por qué se me complica muchísimo pelear contra Coloso, eh. Por eso no quería ir yo primero. Porque siempre que he ido yo primero contra Coloso y contra Juggernaut. Siempre termino muriendo. Así que bueno. Dejaremos la gesta por aquí. Porque no quiero terminar perdiendo más mis demás personajes. Porque aún falta muchísima gesta por hacer. Y sería bastante complicado para el equipo tener que soportarme. Sí, o bueno. Tener que terminar la gesta sin mí. Porque prácticamente es mi primer combate y es en el que perdí. Así que yo creo que un tecnológico hubiera sido mucha mejor opción. Yo creo que debía haber esperado a que Eronquil se metiera. Y le hiciera muchísimo más daño. Porque además su Ultron se regenera y cosas por el estilo. Así que bueno. Me da mucha pena que ahora mi personaje es Storm. Quien quiera retarla. Bueno, adelante. No la he usado mucho. Es cierto que es mucho más chistada que Wolverine. Pero Wolverine personalmente es mi personaje favorito. Y por eso lo quería como insignia. Hasta que pudiera obtener una Viuda Negra. U otro personaje que me gustara mucho más. No sé. Un Juggernaut hubiera estado bien. Un Coloso imparable. No sé. Algún otro personaje que me gustara más. De 4 estrellas. Yo creo que es el que iba a reemplazar. Pero bueno. Ya que Capitán América decidió desobedecer las órdenes. Y chetarse un puntico más. Y es buen momento para llevar a Storm al máximo. Y así esperar a poder ascender a Wolverine. El que ascenderé primero cuando obtenga los catalizadores. Será Wolverine. Y simplemente para terminar el gameplay. Me preguntaban que cómo se obtenía el catalizador. Que se necesita para subir al rango 4. Realmente es complicado. Pero no tanto. Lo que necesitan es hacer en arenas. Una vez por semana se lanza esta arena. La arena del catalizador de 4 estrellas. La del catalizador a veces es un poquito más complicada. Pero la arena del catalizador básico este de 4 estrellas. Ver premios. Te lo dan por premio por objetivo. Cuando alcances un millón cien mil puntos. Está desquiciado. Pero tampoco es que sea imposible. Y cuando alcance. Perdón. Bueno. Si quedas dentro de los mejores cincuenta de la arena. Lo que hay que decir es que no todos juegan la arena. Por lo que quedar dentro de los primeros cincuenta. Tampoco es tan complicado. Digamos que no es lo mismo las arenas de personaje. Que las arenas de estas. Y además. Si se juntan con las arenas. Por ejemplo. En este momento la de Guillotine. Y pasada la de Joe Fixit. Es bastante complicado que la gente pueda jugar en todas las arenas. Por eso. Por ejemplo. Aprovechen. Si quieren hacerla. Que ahorita están los. Bueno. Cuando estén los personajes nuevos. Ya sea Venom. Ya sea Spider-Wayne. Electra ya salió. Pero si repiten Electra. A Fixit. A Tora. Me gusta decirle Tora. Es el mejor momento para intentar hacer premios por puesto. Así que bueno. Ya saben. Si les gusta. Den like. Comenten. Compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse para estar al pendiente de más episodios. Y nos vemos en otro gameplay. Adiós.